Bueno, pues vamos a probar ya la cámara delantera del Galaxy Note 9 Vamos a grabar este vídeo así, en vertical, como estáis viendo, ya que YouTube permite ver los vídeos así y se ven perfectamente, pues oye, más cómodo Pues como digo, la calidad que tiene este Note 9 es en su cámara delantera de grabación Sería 2K, 2560 x 1440, si no recuerdo mal Me estoy grabando totalmente sin ningún tipo de efecto Este es el careto que tengo por las mañanas cuando me levanto o casi recién levantado, aquí dando una vuelta a las chicas Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal el Black Friday? Muchas ofertas o una mierda como siempre Porque yo desde luego ayer me llevo un chasco en Carrefour No sé si habréis visto casualmente las fotos que subí Pero me encuentro con un monitor de, bueno, para el ordenador de 24 pulgadas Un Samsung a 159 euros como última unidad Y digo, oye, pues valía 230 o algo así, creo que ponía el cartel Pero oye, voy a mirar cuánto vale en internet Así que resulta que me voy directamente a Google, lo busco Y me aparece la primera página de Carrefour Online Entro y estaba a 129 euros exactamente en el mismo monitor Y me he quedado loco Aunque realmente reconozco que no me sorprende Pero, digo, está aquí la oferta ¿Verdad? Y así fue, ese fue el Black Friday Tal como entré, salí Ahora ya, a por el Cyber Monday Esto, la verdad, no sé qué pensáis vosotros Pero no sé si esto es Made in Spain Siempre buscando la picaresca de meter alguna clavada por algún lado O es algo generalizado, pero lo dudo mucho Y poco más que contaros Aquí estáis viendo cómo va grabando este teléfono Se me ve todo O sea, nada de efecto belleza ni nada Un poquillo la estabilización rara No sé si es porque lo llevo así en horizontal o qué Pero esto es lo que tenemos Vamos a seguir con las pruebas de cámara trasera también Por supuesto, grabaré a 4K 60 frames por segundo Que es lo máximo que graba Y haré pruebas de cámara lenta Que creo que también pueden ser interesantes Antes de, bueno, de pasar a lo que sería ya la prueba de juegos Que sería normalmente lo que hago como tercer vídeo Pero esta vez lo haré quizás el cuarto o por ahí Y por último la review En la que, bueno, quizás me entretenga un poquillo más Por el tema del S-Pen Y poco más que contaros Espero que os guste Y oye, si queréis me comentáis qué tal vuestro Black Friday Si habéis encontrado algo interesante o no O si estáis desmotivados como me pasa a mí ya Porque la verdad es que es lo que acaba pasando Un saludo Nos vemos en el siguiente vídeo Chau Chau